Hola amigos y amigas de Long Island, hoy me encuentro aquí desde Bayshore, desde las oficinas del Dr. José Ignacio Rodríguez Ospina. Como buen colombiano, los dos apellidos, los dos nombres, doctor, bienvenido de nuevo aquí a la comunidad. Hola, bueno, muchas gracias, buenas tardes, un placer estar con ustedes de nuevo por acá. He sido el médico de esta comunidad desde realmente, llegamos a Bayshore en 1990, en esta ubicación, en la 8 Maple Avenue, estamos desde el 98 hasta el 2010. Desde ese momento pues me ausenté, estuve en la ciudad, estuve en Queens, estuve en el Bronx, y pasaron unos seis años, digámoslo así, y ahora pues desde la primera semana de enero de este 2016 estamos acá. Por ahí veo unos títulos de Harvard, también cosas de algo por allá, de China, cuénteme algo sobre su vagabundo. Bueno mira, yo estoy acá desde pequeño, cierto, desde chico, yo realmente estudié todo acá, high school, universidad, medicina, posgrado, entonces realmente pues me levanté en el ambiente latino, en Jackson Heights, como voy colombiano, de ahí pues hice mis estudios de medicina, también tuve la oportunidad de viajar a la China y hacer, aprender acupuntura y aprender un poquito de medicina oriental. Que la utilizo cuando lo veo necesario, no la promuevo como la cura de todo, no. Cuando veo que un paciente se puede beneficiar, se la ofrezco, no es pues algo así como muy comercial para mí. Es más importante cómo le puedo ayudar yo al paciente y lo utilizo de esa forma. He hecho unos estudios, pues grado en Harvard también, varios años. Realmente no paro de estudiar, no paro de estudiar, hago estudio médico continuado, así le decimos en medicina. Porque necesitamos estar actualizados, la medicina nos los exige, especialmente en el campo en que nosotros trabajamos, que es medicina familiar, que es un campo muy amplio, Jairo, porque es que la medicina familiar es pediatría, ginecología, obstetricia, medicina interna, cirugía y psiquiatría. La medicina familiar es una especialidad como tal que fue hecha para abaratar costos, para que el paciente tenga acceso a buena medicina. ¿Por qué? Porque es que a nosotros nos entrenan en esas cosas, ¿cierto? En cirugía, en medicina interna, en obstetricia, en pediatría, en ginecología, en psiquiatría. Entonces un paciente viene y prácticamente le podemos resolver casi todos los problemas. Referimos muy poco. Interesante. En el caso mío, yo soy un diagnosticado con diabetes hace poco. ¿Un médico familiar como usted puede ser mi médico primario? Claro, absolutamente. Absolutamente. Nosotros manejamos ese tema. Por ejemplo, en este caso, no te tendríamos que mandar al endocrinólogo. Mucha gente te estaría mandando al endocrinólogo y para que te cuadre tu azúcar, nosotros lo podemos manejar tranquilamente. También tengo entendido que ustedes los exámenes de inmigración los prestan aquí. Sí, sí. También tenemos el servicio de los exámenes que el servicio de inmigración pide. Y obviamente, pues, que hacemos todo lo que sea necesario para el paciente. Y otra cosa muy importante, habla nuestro idioma. Entonces podemos fácilmente decirle que nos pasa con toda la confianza, porque eso es muy importante para nuestra comunidad. Claro, el idioma es muy importante. Imagínate qué tan horrible es para una persona adulta tener que ir con un traductor y decir cosas íntimas por medio de un traductor. Imagínate ese caso. Entonces, es mucho mejor, pues, obviamente, dialogar con tu médico y contarle la cosa tal cual. Nosotros estamos en la 8 Maple Avenue, en Bayshore. El zip code es 11706. El teléfono es 631-665-4392. Ese es el lugar físico. Yo estoy acá todos los días, de lunes a viernes. Tenemos también, pues, asistentes que nos colaboran, porque, pues, cuando tengan una emergencia pueden venir. Abrimos los domingos. No estamos los sábados, pero sí estamos los domingos. Quisiera, entonces, que le mandara un mensaje a la comunidad. Mi mensaje, pues, a ver, feliz de estar por acá otra vez. Me encanta, pues, me siento como pez en el agua. Obviamente que esta es mi zona. He estado aquí 30 años. Me fascina. Me encantan mis pacientes. Y, pues, quiero que los quiero atender. Ojalá que, pues, vuelvan. Y ya que el hijo pródigo volvió a casa, espero que ustedes también. Por aquí con mucho gusto los vamos a atender. Los vamos a cuidar. Vamos a cuidar la salud, que es lo más precioso que tenemos.